Buenas familia, hoy os voy a enseñar cómo preparar un auténtico jamón curado casero de rechupete y necesitamos sólo dos ingredientes, así que venga vamos al lío con la receta, que empezamos Lo primero que tenéis que hacer es ir a vuestra carnicería de confianza y pedir un buen trozo de jamón también podéis hacerlo con paleta, queda muy rico, como una paleta curada como veis tiene un poquito de grasa, esto apenas es nada de grasa recordad que cuando compramos un jamón entero en pata para lonchearlo tiene mucha más grasa esto forma parte del jamón y le va a dar un saborcito característico que después una vez curado se lo queréis quitar, se lo quitáis después, pero para curarlo dejarlo y ahora lo que vamos a hacer es buscar un recipiente donde ponerlo yo tengo este colador que es bastante grande, vamos a colocar una bandeja debajo por el posible juguito, el agua que va a soltar al curar y vamos a utilizar sal gruesa, yo no utilizo azúcar así, una buena cama de sal gruesa colocamos nuestro trozo de jamón ahí y lo que vamos a hacer ahora es cubrirlo completamente con sal gruesa vamos a presionar muy bien por todos lados para que se adhiera muy bien la sal si es necesario lo mováis un poquito yo lo suelo dejar así, bien cubierto de sal, no le pongo ningún peso encima si queréis podéis ponerle un tetrabric de leche o de zumo encima con un film para que no toque directamente en la nevera pero yo no le suelo poner nada y realmente queda muy rico así que ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la nevera ¿cuánto tiempo? mirad, este trozo de jamón pesa kilo y medio así que lo voy a dejar unas 14 horas, 15 horas yo no lo dejo más porque para mi gusto queda demasiado salado muchas veces me preguntáis si con esas horas es suficiente sí, sí es suficiente ¿por qué? porque yo no le pongo azúcar la gente que lo deja 2-3 días normalmente es porque le pone algo de azúcar fijaros bien en esas recetas esta receta yo no le pongo azúcar hace muchos años que la utilizo y queda de maravilla así que a la nevera después lo que haremos será sacarlo de la sal y lavarlo muy bien debajo del chorro de agua fría para cortar la acción de la sal lo vamos a ir secando muy bien con papel absorbente papel de cocina para retirarle todo el exceso de agua y una vez que lo tengamos bien seco lo que vamos a hacer es colocarlo o bien sobre unas gasas esterilizadas que compremos en la farmacia yo lo que utilizo siempre papel de cocina el papel encerado que utilizamos para envolver para poner en las bandejas, perdón para hacer los bizcochos, la repostería pues eso es del que uso siempre si queréis le podríais poner un poco de pimienta molida o pimentón, en este caso no le voy a poner nada como el jamón curado no se le pone nada y lo vamos a envolver muy bien y con una cuerda de algodón de cocina lo que vamos a hacer es atarlo un poquillo un poco como un atillo para que no se nos desenvuelva simplemente es para eso le damos un par de vueltas y listo os voy a dejar también por aquí en la esquina como hacer el lomo y la panceta adobada os lo dejaré también en la cajita de información podéis aprovechar y suscribiros al canal si aún no lo estáis y así no vais a perder ninguna receta cuando la vaya subiendo activar la campanita y listo vamos a cortar por aquí atamos y nos vamos con el derecho a la nevera de esta forma podéis curar durante todo el año aunque sea verano como es nuestro caso lo vamos a llevar a la nevera y lo vamos a poner sobre una rejilla yo utilizo esta que es la que venía con el microondas si no podéis comprar alguna parecida o hacerlo y lo que hacemos es colocarlo de esta manera en el frigorífico de tal manera que circule el aire por todas partes y cada dos o tres días cuando vayamos a abrir la nevera le damos la vuelta y así se va a secar por todas partes de la misma forma y cuando veáis que al tocarlo ya está duro como os gusta a vosotros dependiendo de si os gusta más seco o menos el jamón es tiempo de sacarlo de la nevera partirlo como vamos a hacer ahora yo lo he tenido exactamente dos meses y medio por eso siempre os aconsejo que cuando abramos uno ya tengamos otro preparado para curar en la nevera recordad que este jamón pesaba un kilo y medio antes de ponerlo en sal después suelta agua y al secarse merma no le habíamos puesto nada ni pimentón ni pimienta ni nada lo tenemos completamente seco y pesa ahora 704 gramos se ha quedado en la mitad huele que alimenta ahí podéis ver un poquito del brillo de la grasa esto es del secado no pasa nada y está completamente durito así que vamos a partirlo ya veis lo delicioso que queda nuestro jamón casero curado espero que os haya gustado la receta de hoy esto huele que alimenta pero es que sabe aún mejor ya podéis salir corriendo a la carnicería a comprar un buen trozo de jamón y sal para curarlo es una auténtica delicia yo lo he dejado dos meses y medio porque me gusta bien sequito pero si te gusta un poquito menos puedes dejarlo algo menos así está perfecto espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta que aproveche familia y ya